...su armadora, con la 10 Gaby, la 12 para Natalia, la 15 para Karol, la 16 para Ana Cristina, la libero del equipo de Brasil, es la número 6 Nieme. Con la número 16, Ana Cristina Meneses. Con la número 15, Ana Carolina da Silva. La libero, número 6, Alessandre Nieme. El abrazo de Guimaraes con sus asistentes, con sus ayudantes. Y bueno, saldrá también, como la cancha, el equipo inicial de Colombia, encabezado por Jaycey Soto, con la 2, la central. La número 3 para Dayana Segovia, que es la opuesta del equipo. La número 6 será de Valerín Carabalí, central colombiana. La número 15, la capitana y armadora María Alejandra Marín. Con la 19, Margarita Martínez. Y la 20, para Amanda Coneo. Y tenemos la duda, ¿no?, de si esté todo brasileño, ya vimos a los que salieron, porque pensamos que quizás, ¿no?, no sé, Guimaray en la particular, pudiera salir con un equipo, quizás en la banca, porque ya es campeón, ya tiene el cupo, pero no. No, sale a jugar el partido, Guimaray. Todas sus fichas. Y Rizola también. Rizola... Ah, no, por supuesto. Tira lo mejor que tiene, obviamente. No se va a guardar nada. Rizola que quiere terminar de buena manera acá en su casa, en Barranca Bermeja. Porque esa derrota, Mauricio, ante Perú la dejó. Le duele todavía. A Doloría, sí. Sí, sí, le duele. Porque esa victoria marcaba la diferencia en el torneo. Era para ya estar de segundas en este torneo sudamericano. La cámara se queda con Nieme, la liberó de Brasil. Y la contraparte Gómez, Camila Gómez, la liberó de Colombia, experimentada, Camila Gómez. Macri al servicio. Comienza Brasil con el público colombiano disfrutando en la tribuna, tratando de ser el octavo jugador hoy. El ataque de Gaby. Como saca el brazo derecho para el 1-0. Comienza con un error, el equipo de Colombia no pudo recibir de buena manera. Y Gaby que no perdona. Ahora que repiten el Bakisban de Turquía. Macri. Ahora sí, hubo pase para María Alejandra en la cabeza de Natalia. El ataque de Dayana Segovia, un iguales. Segovia que anoche entre Argentina hizo 7 puntos. Suma con este, el primero de la noche y 31 puntos en el torneo. Que apoyó a este que va al servicio, Coneo, que ayer Morizzo hizo 30 puntos ante Argentina. Todo. Imagina. Uso todo, Amanda Coneo. Y el 7 y 5 puntos más. Coneo Lombia era. No pasa el servicio. El primero. Algo fría, Amanda. Eso me gustó. Coneo Lombia. Está Amanda Coneo. Es que eso parecía ayer, de verdad. Tremendo trabajo de Amanda. La punta colombiana ayer. Marín. No para Soto. La central y fue bloqueada. Va Soto de nuevo. Contra Carol. Ahora sí. La pelota rosa el brazo. La jugadora brasileña cae. Y esto es 2 a 2. Soto que anoche no apareció mucho en ese partido entre Argentina. Importante para Colón de acá. En dos oportunidades. Confió nuevamente Marín. Con su jugadora. Extraña el servicio. Sí, sí, Soto. La hora del desear volei. Un servicio atrás. Sobre Nieme. Macriza a una mano. Atacó. Ana Cristina. Será punto de Brasil. No pudieron controlar el ataque. ¿Cómo le pita acá? Sí. Había una indicación del técnico que no alcanzamos a apreciar ahí. Margarita. Gatas armando. No hay roce. Se va largo el ataque de Natalia. El marcador está a tres iguales. Y querías ahí jugar Caribe, ¿no? Natalia Pereira. A ver si el árbitro principal se la comía, pero no, mira. No. Pasó para el medio de ambas manos. Y no estaba buscando manos. Estaba buscando clavar la pelota atrás. El atacante Guillermo estará en Rusia. Se mudará a Italia. Con el Sabino Vene. Italia que se quedó con los dos europeos. El femenino y el masculino. Sí, sí, recientemente. Hoy lo ganó Italia. Venció a Eslovenia. Y Eslovenia que derrotó nada más y nada menos que al actual campeón mundial, Polonia. Es verdad. Margarita. La pelota iba larga. Metió la mano Nieme. Me parece que se equivocó. La liberó de Brasil. Esa pelota iba a caer afuera. 4-3. Gana Colombia. Sí. Primer punto para Margarita. Margarita Martínez. Sí. Está arriba. 4-3. A ver. Colombia. Sí. Y el servicio no pasa. Se quedó el de Dayana. Marcador igualado en 4. Estos detalles que seguro van a pesar al final, Mauricio. Esos regalos de servicio no. Desperdiciados, de errores no forzados. Generalmente terminan pasando la cuenta. Así es. Ana Cristina. Para meter presión con ese servicio. Sobre Martínez. La buscan a Margarita. Contra las manos de Karol Gata. Mano fuera. Colombia 5. Brasil 4. Y es importante para Colombia que acompañen a Coneo. Porque acá, tan temprano, ¿no? Ya Martínez tiene dos puntos. Y esto va a marcar la diferencia. Es que las puntas, en este caso Martínez, apoya a Coneo en la ofensiva. Porque Coneo no lo puede hacer todo ante Brasil. Así que eso. Estamos de acuerdo. Ah, Cris. Bueno. Otra pelota volada de Natalia. Dos de diferencia en favor de Colombia. Y esos dos puntos de diferencia, Mauricio, son los dos valores que ha votado Natalia Pereira en el ataque. Son los regalitos que le ha dado Brasil. Tiene que aprovecharlo Colombia. Si quiere quedarse con esa segunda culpa mundial en este torneo sudamericano. Ahí está. Martínez. Natalia. Pelota vendida. La baja hacia un costado. Valerín Carabalí. Colombia 7. Brasil 4. Colombia con ya tres puntos consecutivos. A ver. Sí, línea. Sí. Sí, rápido. Medió el tiempo Guimanares. Sí, sí. Para solucionar lo que está sucediendo en la cancha. Qué fría porrada. Valeu, valeu. Valeu. Paciencia. Tranquilidad. No pasa primero para después a gente hacer el ataque y bloqueo. Cuando estés marcando aquí, hay que estar encostando el tiempo entero. Está en medio del bloqueo. Brasil, Mauricio, más allá de buscar quizás el partido. Está buscando mantener su historial. de estar invictas en el torneo sudamericano ya sabemos toda la historia que ha hecho Brasil a través de los años lo que ha hecho cinco veces en Estados Unidos Olímpicos ha sido dos veces campeón de este torneo en el 2008 y 2012 así que mucho respeto para este equipo Martínez bien atrás sobre Natalia Gatas en la Taipei salió de ese mal momento Brasil rotando 5-7 Carol Gatas ese es el primer punto para ella número dos de Brasil Carol Gatas de la más experimentada del torneo con 40 años, un metro 92 un jugador que ya jugó en Brasil, Italia, Azerbaiyán ha recorrido todo Carol Gatas Natalia hay recepción, hubo pase viene Amanda contra el bloqueo tuvo Nieme para defender Gatas ancha, ancha la pelota de Carol el punto para Colombia y se pone 8-5 arriba en el primer set buscando allí la solución en el centro experimentada Carol Gatas actualmente jugará con el Estambe Minas retirando en ese equipo en Brasil y ahora Valí el público sigue metido en el partido Valerini el servicio sobre Natalia aquí viene Gaby la deja muy alta Dayana Corrió Martínez la pasa Jayce una más para Gaby contra el bloqueo Nieme hermanos de manos bajas a Gaby buscaba dedos no los encontró solo el fondo de la cancha 9 para Colombia 5 para Brasil los últimos ataques de Brasil Mauricio ha buscado el roce en las manos ha buscado una mano que está de un dedito y se ha equivocado ya 4 veces de esa manera el equipo brasileño está costando rotar acá en esta oportunidad a ver no hay roce solo largo nada y ahora Valí pobre Natalia tiene que moverse Macri nuevamente de manos bajas Ana Cristina pegó a Foguera pegó a Ancho de Zaguero 10 a 5 está arriba Colombia y Jimena es que no se lo cree no y que no va a pedir tan rápido quizás el segundo tiempo técnico parecido ¿no? como en ese partido Chile Argentina está ganando Colombia 10 a 5 en el primer set ahora Valí la pelota arriba de Natalia el armado de Macri Gadi el bloqueo en el mano a mano fue de la capitana de María Alejandra Marín la armadora 11 para Colombia 5 para Brasil así está la reiteración como la capitana al levantar 1 metro 80 de estatura que de Brasil se va a Suiza consigue otro punto más tiene 6 puntos de ventaja para Colombia el comienzo de las colombianas Carabalí con el servicio Valerín y la pelota flotada sobre Natalia Macri la pay es ancha es ancha la pay de Ana Cristina 12 a 5 7 de ventaja y Maráez va a pedir el tiempo bueno que le busque una brújula a la atacante brasileña porque mete el cambio el doble cambio no está encontrando la zona efectiva para atacar y Ana Cristina de opuesta no ha funcionado ahora va Rosa María y entró Roberta en ese doble cambio además como armadora un cambio en último partido de posición Roberta para Gabi ahora sí ahora encontró el espacio suficiente con esa pelota rápida de Roberta no llegó el bloqueo 6 para Brasil 12 para Colombia Colombia mantiene el pase y mantiene el side out después de ese tiempo en el 4-7 arriba de Colombia ya marcó Colombia por lo menos 5 puntos Brasil nada más sí exacto no hubo tanto cambio después del tiempo correcto Gatas sobre Margarita Martínez viene Coneo el bloqueo de Carol 10 puntos de Brasil descuenta 7-12 Carol Gatas compañero de equipo de Macri la eliminación de la selección de la selección de Brasil ahí está el servicio sobre Coneo la buscaron a Bayana tremendo el ataque de Segovia no hubo defensa no pudo hacer nada Carol Gatas 3-7 3-7 está ganando Colombia es increíble lo que estamos viendo un equipo que hace poquito perdía contra Perú y ahora como le está jugando también a Brasil que deja una voz que abierta María Alejandra Marín con el servicio armadora de Colombia atrás sobre Gabi llegó Roberta pelota separada tocó tiene que armar Gómez la buscó Amanda la defensa de Roberta Natalia la dejó pasada claro la dejó pasada la bajó Bayana las manos de Gabi la enviaron afuera 14-7 el marcador está arriba Colombia Barranca Bermeja es fiesta así es Mauricio porque Colombia está arriba con 7 puntos de ventaja impensable para muchos para el voleibol es así hay que esperar que terminen los partidos no sabemos lo que puede pasar Marín Roberta Rosa María dándole aire a Brasil Brasil 8 Colombia 14 primer balón para Rosa María mi primer punto para ella por ahora que Brasil se va Italia en el Casamagliore al servicio Rosa María sobre Gómez se van a buscar a Coneo segundo bloqueo sobre Coneo estaba Karol le ha ganado los dos las dos pulseadas arriba en la red se las ha ganado Karol a Coneo Ana Carolina que es una especialista en esta herramienta de bloqueo metro 73 de estatura y bueno llegó con lo justo como luce allí barrer ese balón hacia adentro Rosa María la pelota cayó delante de Martínez Soto Soto y Nieme que no puede 15 Colombia 9 Brasil ese segundo punto en la personal para Jaycee Soto jugadora que ya quedó campeona en la liga en Francia en 2017 Coneo la máxima notadora del torneo a ver que hace Coneo viene atrás sobre Gaby Roberta el ataque de Karol una Pai no perdón una Taipel elevándose con una pierna 10 para Brasil 15 para Colombia y fíjate que después del cambio Mauricio Brasil ha marcado ya 3 puntos 4 puntos perdón y ya ha funcionado jugar por el centro si le está le está funcionando y aquí el ataque fue de Soto hubo defensa llegó Roberta Rosa María el roce y el punto será de Brasil porque hubo roce en el bloqueo se pone 11 a 15 veamos si Rizola le da una posibilidad de conversar a Guimarães con sus jugadoras también y la efectividad de Rosa María que le han lanzado dos pelotas la duda la ha convertido por un 100% de efectividad que grande Rosa María viniendo de la banda otro servicio sobre Coneo Marín Martínez Margarita Martínez colocando esa diagonal profunda a los pies de Nieme ese es el tercer punto para Martínez que está a la ejecución y la falla de bloqueo Roberta y Martínez está Juliana Toro para el servicio el flotado que cae delante de Nieme Roberta Carol la solución en el ataque está dando resultados en la Taipei en Brasil si ya tiene cuatro puntos la central siendo la máxima anotadora por Brasil en este partido tres tiene Gaby cuatro Ana Carolina dos Rosa María que ha venido de la banda y ya va al servicio Ana Carolina Carol si si le dice si Carol la percepción fue de Amanda con él el ataque de Dayana se encontró con el bloqueo brasileño acorta la brecha solo tres puntos Brasil no por nada ahí está la reiteración como la experimentaba la capitana Pereira mueve esas manos hacia adentro para conseguir el punto pero se coloca Brasil nada más a tres si y Resola no pidió tiempo y cuidado si le pasa con el otro partido te acuerdas si pues que se le fue por no pedir los tiempos Coneo ahí está jugando ahí está jugando la pay con Amanda bueno cerca de la red la bloquearon ahora en el ataque de Zaguero mete el punto 17 Amanda Coneo pero me gusta lo que hace la levantadora Marín que ha jugado con todas sus atletas porque apenas aparece el primer punto para Coneo que ha sido la máxima referencia de Colombia y hasta ahora es que marca su primer punto servicio Soto defiende Coneo llega Marín Martínez el bloqueo Gatas Carol 14 Brasil 17 Colombia no por nada Carol Gatas fue la mejor central en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aquí demuestra la capacidad que tiene la espigada de 40 años 1 metro 92 esta altura imagina sus palabras y pidió tiempo Rizola ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vemos pasajes de este primer set Colombia que desde temprano Mauricio agarró rapidito Brasil y ya Guimaray que se queda sin tiempos técnicos en este primer set no, 1 a 1 lo pidió Rizola ok, ok sí, sí, sí lo pidió Rizola pensé que era el brasileño Marín el toque salvada de Nieme la va a pasar solamente desde el fondo Gabi una más de Marín para Bayana pelota separada otro toque Nieme no la alcanza no la alcanza levantar Brasil 14 Brasil 18 Colombia esa es la primera colocada de Conejo la segunda fue de Segovia y Rosamaría que lo percató desde todo el momento pero no pudo llegar Roberto tampoco la libro de Brasil Nieme Martínez al servicio está presionando atrás se le va largo se le fue largo al servicio 15 Brasil y 18 Colombia estamos en el primer set el último compromiso del 34º campeonato sudamericano de voleibol femenino desde Barranca Bermeja en el Coliseo Luis Francisco Castellanos Natalia por aquí este partido define Mauricio el subcampeón del torneo y el tercer lugar bueno haciendo daño Natalia no hubo recepción por parte de Martínez la diferencia es solo de dos 16 para Brasil 18 para Colombia se hace un punto la personal para Pereira la capitana de Brasil y está la mejor punta de la supervivencia de Rusia este año Natalia ahora sobre Gómez tuvo que armar desde abajo Marín pegó Amanda y estuvo Nieme viene Gabi que latigazo que latigazo sacó en la diagonal con el bloqueo de Marín 17-18 gana Colombia por uno ahora y está la actual campeona de la liga de Turquía y de la copa también de Turquía Gabi Guimarães que consigue su tercer punto en este partido y sigue al servicio Natalia la diferencia solo de uno en favor de Colombia Natalia presionar nuevamente sobre Gómez Marín sale con el opuesto ¡Gol! mano fuera de Dayana 19-17 gana Colombia ¿se viene el doble cambio? a ver por lo pronto Segovia hasta ahora es la máxima nota hora del partido con 5 puntos por Colombia me parecía que se iba a Segovia sí da la sensación que sí Carabalí el servicio atrás sobre Natalia Gabi la pasa solamente armó Marín un bloqueo sobre Soto viene Amanda Nieme Roberta el ataque de Zaguero era de Natalia Carabalí armó para Amanda la baja con EO 20 para Colombia 17 para Brasil cae el segundo punto para Amanda Coneo experimentada que ya ha jugado en Perú Colombia Italia Francia un punto importante porque ya llegan a 20 es un momento de no cometer errores tanto para Colombia como para Brasil el tiempo sí lo que yo me quema no es la baja la bola salió para la derecha de Gabi la bola de nuevo marcar fechado arrumar un poquito más la bola la bola de nuevo 3 saída de fondo y también o que está la frente más corredor pero a gente deja la defensa para Nayar o la bola deja de nuevo ahora 3 de diferencia a favor de Colombia te había dicho el doble cambio no, no había doble cambio simplemente se había cerrado el cambio del ingreso de Juliana de Juliana Toro nada más sí y Guimarães muy calmado a pesar de que está 3 puntos abajo bueno también cuando ya eres el campeón del torneo ya también tienes el cup asegurado al mundial pero quiere terminar invicto Carabalí al servicio diferencia de 3 en favor de Colombia ahí está Valerín sobre Natalia toque de red de Roberta ha metido la mano del otro lado incluso sí bueno 21 17 lo está ganando Colombia en el primer set dice que no es la reiteración sí nos va a sacar del lado colombiano exactamente claro por supuesto y decir que Colombia insisto tiene que ganar por lo menos dos sets se quiere clasificar para asegurar su clasificación exacto ahora Carabalí Roberta Rosa María y defensa de Margarita y va Amanda contra el bloqueo estaba arriba Carol Gattas la estaba esperando 18 Brasil 21 Colombia a ver sí tercer punto para Carol Gattas Cacieli Guadallana Guadallana contra los brazos de Gabi pegando por la calle el punto 22 de Colombia y fíjate y fíjate Marisa lo que te decía si Colombia quería estar arriba en el marcador tenía que acompañar acá Amanda Coneo que ya descargó 30 puntos hoy no lo ha hecho muy bien en la ofensiva pero aparece Segovia que ya tiene 6 Marín en servicio la capitana Marín llenando a Natalia se movió Roberta Gabi bloqueo de Baiana Segovia 23 Colombia 18 Brasil 5 de diferencia sobre el final del primer set y la jugadora que se va a Aleman este año con el Rota Raven es la clave hasta ahora de este primer set para Colombia y la acumula 7 puntos con el si se puede del público colombiano entusiasmadísimo el público de Barranca Bermeja viendo como su selección está ganándole en este momento en el primer set Brasil a las actuales medallistas de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio Natalia no puede 24 Colombia 18 Brasil el ace para la capitana el punto 2 para ella que momento como le cayó la pelota Natalia Natalia la mejor levantadora del pasado sudamericano esta pantalla va María Alejandra otra vez atrás sobre Natalia Roberta la salida es con Gaby 19 para Brasil 24 para Colombia salvó un set en Brasil pero va a tener por lo menos 5 oportunidades Colombia de quedarse con este primer set cuidado porque Brasil es peligroso en estos momentos y doble cambio Brasil Mauricio lo cierran cerraron el doble cambio porque volvió Macri se volvió Ana Cristina se fueron Roberta y Rosa María este es un tiempo a Rizola a Rizola sí a Rizola sí ok vamos a ver qué pasa Macri hay recepción de Coneo la buscan a Dayana Segovia para cerrar el primer set para decir que Colombia la acaba de ganar el primero 25-19 a Brasil solo ella podía cerrar lo había sido la figura Colombia está arriba 1-0 en el último partido del campeonato sudamericano de voleibol femenino pausa y regresamos y regresamos Gracias. 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 Ya estamos de regreso en el Coliseo. Luis Francisco Castellanos de Barranca Bermeja. Colombia haciendo parte de la tarea. Le ganó 25-19 a Brasil. Todavía sueña con llegar de manera directa al Mundial de Países Bajos y Polonia. Ya tiene un set sobre Brasil. Así es, la mejor opuesto del suramericano del año 2017. También plata en la Liga de Francia en este año y plata en Argentina. Dayana Segovia se ha convertido hoy, Mauricio, en la referencia y esta ofensiva del equipo local. Porque ya ha metido, Mauricio, 8 puntos y el importante, el punto 25, sin dejar que Brasil se levantara con el 24-19. Y además quitándole presión a Amanda Coneo para el partido de hoy. Lo decíamos al principio, Amanda Coneo anoche descargó 30 puntos. Ahí está en la reiteración la jugadora colombiana, la número 20, que necesita sí o sí un acompañante. Y hoy está Segovia, la opuesta colombiana, apoyando a su equipo. Colombia, que decíamos temprano, necesita sí o sí ganar por lo menos dos sets, si quiere clasificar de manera directa al Mundial. Ahora, cada un set de llegar de manera directa al Mundial. Y todo el público apoyando a sus jugadoras, que ha sido pieza clave de este encuentro, Mauricio. También decir que la ofensiva del poderío brasileño, acá está Gaby Guimarães, votó casi ocho pelotas afuera en ataque al comienzo del encuentro. Luego fue mejorando con la entrada de Rosa María, pero no pudo llegar. Y es por eso que está arriba Colombia un set por cero. Natalia también tiró un par de pelotas afuera. Sí. Largas. Marín. María Alejandra con el servicio, arranca el segundo set y la presión es sobre Natalia, como siempre. ¡Gaby! Apareció en dos, para pegar sin problemas, clavar el balón. Brasil uno, Colombia cero. Apenas es el quinto punto para Gaby en este encuentro. La única jugadora brasileña en el Bakish Bank de Turquía. Y ahora con el servicio presionando a Coneo, se movió María Alejandra. ¡Viene Dayana! ¡No hay roce! ¡No señor! Le pegó a cualquier parte. Brasil dos, Colombia cero en el segundo set. Ahí está Gaby. La mejor punta de la Liga de Naciones de la última edición. Para mí una de las mejores puntas del mundo, por supuesto. Yo voy un poco más allá. Para mí se está convirtiendo en una de las mejores puntas de la historia. Bueno, es muy cierto. ¡Gaby! La recepción de Coneo. Ataques por el centro. Con Soto. Juega Rosa María. Me parece que se equivocó en el toque. Una más para Dayana. Otro toque. Llega Macri. Arma Nieme. Rosa María. Y el bloqueo. Nuevamente Nieme haciendo dedos. La buscó Natalia. ¡Ah! El bloqueo. La pelota no cae. La tiene que pasar Macri. Gómez. Y ahora por el centro. Bloqueo de Carroll. Punto para Brasil. Lo tuvo todo Colombia para descontar, para dejar 1-2. Terminó con el bloqueo de Carroll y el 3-0 de Brasil. De los 5 puntos que tiene el Carroll, la central brasileña. 3 han sido por allí. Por el bloqueo que está la reiteración. Como en 1-1. Logra parar ese balón. Sí, logró controlar en ese 1-1. Sí. Pensó allí Soto que se lo había tragado, ¿no? El bloqueo brasileño, pero no. Brasil 3-Colombia 0 en el inicio del segundo set. Gaby sobre Coneo. No la han buscado. Ahora sí la llamaron. Aparece el primer punto de Colombia de las manos de Amanda Coneo. Y ahora la diferencia, ¿no? De ese primer set. Deben acompañar a Segovia en la ofensiva colombiana. Apenas tiene 3 Coneo en este encuentro. Tiene 2 Soto, 2 Marín, 3 Martínez. Y a la fecha de hoy, Maricio, ya terminó el torneo europeo, el torneo africano, el torneo de Norseca. Falta el asiático solamente en el femenino. Sí, que aparentemente va a ser el próximo año, en mayo. No pasaba esa pelota, Nieme. Natalia contra el bloqueo. La bajaron. Y la tira afuera, Carroll. Colombia 2. Brasil 3. Será en mayo del próximo año. Sí, aparentemente va a ser esa fecha el torneo asiático. Cuando revisamos un poquito, ¿no? Los países que ya clasificaron en torneos continentales. Podemos hablar de que, bueno, la sede obviamente, Países Bajos y Polonia clasificada, sí o sí, porque son sedes. Serbia, la actual campeón mundial. Está República Dominicana, Puerto Rico, Italia, Turquía. Queña y Camerún. Sí, señor. Y acá el bloqueo de Martínez. Tres iguales. Y Brasil está clasificado. Claro. Estamos buscando acá quién será el segundo clasificado. Si es Argentina o es Colombia. Así es. Ese va a ser el podio, ¿no? En este torneo, Mauricio, que va a cambiar desde el año 2017. Colombia que está buscando repetir, ser plata o si no será bronce. Y el equipo de Argentina, que no ha subido el podio desde el año 2013, buscará saber qué va a hacer. Si será oro o plata. A ver. La Pai de Gaby. Tuvo roce. Tuvo roce. Y por eso el punto es de Brasil. 4-3 se está ganando Brasil. Karina René había dado primero el punto para Colombia. Para Colombia. Y para ver la reiteración. A ver. No, no la tocó. Uy. No la tocó Gómez. No es que no se reza muy bien. 4-3 gana Brasil. El servicio de Karol. La recepción de Coneo. Armaron rápido. Para Jaycee Soto. Es más, no era una buena pelota. Sin embargo, se las ingenió. Para pasar tocando el bloqueo de manera suave. Macri no llega. Cuatro iguales. Sí, un punto de... Netamente de último recurso. Soto que ya llega a tres puntos en el partido. Que irá a servicio. La jugadora que está en Francia. Con el desear volei. El equipo que quedó segundo en la liga. En la pasada temporada. Francesa. Jaycee. Servicio sobre Gaby. No hay recepción. No logra rescatar la pelota. Rosa María. Colombia le gana Brasil 5-4. Cómo se levanta Colón Mauricio después de ese 3-0, no? Con un buen rally. Y ahora tiene cinco puntos. ¿Fue 3-0 o 4-0? No, 3-0. 3-0. Sí. Toda la razón con el 3-0. Cinco puntos consecutivos prácticamente de Colombia. Sí. Se interrumpió en el 4-3. Que era una pelota dudosa donde cobraron el 12 que no existió a mi juicio. Y era el 6-3. Así es. Largo el servicio ahora de Jaycee. Cinco iguales. Ahí se lamenta la central Soto. Llamaba la calma allí Rizola. Fue un golpe seco, más que todo. Porque cuando sirves, allí paradito, casi un saque medio flotado. Tienes que golpearse como de eso. No te pasa esto. Se te va el balón muy largo. Rosa María con el servicio. Presionando a Coneo. El ataque de Jaycee. Punto de Colombia. 6-5. El primer set lo ganó Colombia. Lo recordamos. 25-19. Ahora, luego de esta. 6-5. Está arriba Colombia. Nayana Segovia con el servicio. La opuesta colombiana. Sacando la calculadora a Mauricio. Buscando los puntos, los sets. Nos confirman que sí, todavía le falta un set a Colombia. Sí, pues. Para clasificar por este torneo sudamericano. Aquí Gatas. Carol. Aprovecha lo que arma Macri. Seis iguales. Necesita un set más Colombia para quitarle el lugar a Argentina. Saludamos a Pablo Obito que está aquí conectado también. Siguiendo punto en punto estos partidos. ¡Vamos! 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 para todos ellos el servicio de Natalia a ver que hace Martínez la pasa, las manos de Rosa María Macris, Natalia de Zaguero, largo, largo, largo no hay roce la voló simplemente esa pelota 7 Colombia 6 Brasil yo me quedé en las 8 votadas en el ataque, creo que van más de 10 por parte de Brasil Natalia que hasta ahora para mí, no ha llegado el partido no, es cierto no ha llegado no ha estado fina Macris Gabi, defiende Dayana tuvo que correr Marín pegó a Amanda Coneo, la pelota quedó del lado colombiano y no aprovechó Carabalí, ahora Gabi, Gómez Martínez, atrás Macris, una más para Gabi Gómez y la defensa se esforzó Natalia viene Gatas, el bloqueo de Colombia tremendo el punto a ver si lo gana Amanda sí, porque hubo roce lo ganó con Eolombia Amanda hubo roce hubo roce que pasó que cobraron punto era de Colombia que cobró Huarcaya si la tocó si la tocó Nieme la liberó de Brasil esa pelota siete iguales estoy sorprendido porque hubo roce en la defensa no, no pero además Nieme puso la mano mira, mira vamos a ver ahí bueno, en esta no se aprecia pero la la cara de Carol Gatas mira el roce no está ahí está en Nieme sí, en la defensa ves la cara de Carol Gatas te decía todo el servicio de Gatas aquí viene Amanda lo grita con todo Coneo ocho a siete está ganando Colombia es el quinto punto para Amanda Coneo la referente del equipo colombiano que aún me quedo con la duda que habrá pasado en el punto anterior no, simplemente no, no vieron el roce ahora el error de no tener el challenge en el torneo hoy no se puede en un torneo tan importante clasificatorio mundial no tener el challenge es así hoy por hoy Mauricio no tener el reto del video challenge es imprescindible para inclusive por lo menos en las finales se prendió Amanda y esto es nueve a siete en favor de Colombia en el segundo set otra defensa tras el ataque de Gabi y Dayana que se la deja Amanda intratable que de hecho Mauricio pasó en la semifinal europea cuando estaba jugando Polonia con Eslovenia el punto para ganar el punto 25 de Eslovenia pidió el challenge a su último recurso y lo ganó el equipo de Polonia correcto es importantísimo tener el video challenge un toque abajo en la red claro sí, sí, sí pelota vendida Marín la busca Dayana sobre Rosa María Macri con Karol vuelve a defender Colombia aquí viene Amanda Cuneo pelota en el brazo de Karol cae del lado brasileño Colombia 10 Brasil 7 y Amanda que se enciende ya tiene 7 puntos en el partido se mete en este encuentro en compañía con Segovia que tienen arriba Colombia y ya rápidamente pide descuento de tiempo José Guimarães de Karol de Karol de Karol de Karol de Karol ¡Vamos a Rosa por la ayuda! ¡Galera! ¡Soltad un poquito porque está abajo de la mano! ¡86% de paz! Saludamos a la gente que está en Lima, Perú, viene partido, dicen partidazo acá, Mónica Gutiérrez. Para Daniel, para Jerry Contreras, un misil que en el brazo manda con ellos. ¡Sí, pues un misil! ¡Así es! Colombia mejoró harto el bloqueo de ayer a hoy. Saludos para Luisa Platt, con la etiqueta de numeral VOLLEY en DIRECTV. Para que interactúe con nosotros, mande su mensajito, o estaremos leyendo. Servicio de Colombia sobre Natalia Macris. ¡Le tomó el tiempo a Jaycee Sotacarol! ¡Mete el bloqueo! ¡11 para Colombia! ¡7 para Brasil! Bueno, ese balón no pasó Mauricio. ¿No? Uy, baja la pelota de Macris, me parece. También corta. Quiso hacerla rápida, y le queda corta y baja. Toda la razón. Ahí está Ana Carolina. Y aquí está. Valerín Carabalín. Cuatro diferencias hace Colombia en el segundo set. Bueno, el primero 25-19. Ahora Valerín, Nieme, se mueve Macris. ¡Viene Rosa María! ¡Si no hay roces de Colombia! ¡Hubo roce! Yo no lo vi. La cobró la jueza Huarcaya, que estaba a piso. No la cobró la jueza de silla el roce. Y ella puede decir que hubo o no hubo, pero... Por lo menos desde acá no se apreció... Ley amarilla. ¿Para quién? A ver. Para Amanda, yo creo. Es para el técnico. ¿Por qué? Para Rizola, ¿por qué? Para Rizola. Ha estado muy molesto Rizola, porque... Mira, mira, mira. ¡No! ¡No, no! ¡No hay roce! ¿Dónde? ¡No, no, 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 no! Y se lo cobraban a Coneo, además, el roce. No hay roce en Coneo. No, y tampoco. 8-11 el marcador. Y viene Dayana. Con todo sobre Nieme. Que solamente pudo colocar el pecho a esa pelota. Brasil 8. Colombia 12. Yo quiero saber qué desayunó y qué almorzó Segovia. Porque hoy Mauricio vino de otra manera. No es el reflejo de ayer, ni de antier, ni de antes de ayer. Porque hoy... Pero está jugando el partido más importante en la historia del voleibol de Colombia. Y él tiene 9 puntos, claro. Tenía que aparecer. Tenían que estar. Porque este es el partido más importante en la historia del voleibol femenino de Colombia. Macris. El toque. Llegó Gómez. ¡Marín! ¡Jaisy Soto! ¡Colombia 13! ¡Brasil 8! ¡Colombia! ¡Colombia! Lo está ganando por 5 Brasil. Y se viene el cambio de armadora. Roberta a la cancha. A tomar aire Macris. Colombia que no quiere esperar el ranking mundial para ver si clasifica o no. A la máxima cita del voleibol. Lo quiere hacer por acá. Quiere hacer de nuevo plata. Repetir la historia a ver qué hace aquí, Marín. Y llegar por primera vez a un mundial. Sí, claro. Roberta le deja la pelota alta como le gusta a Carol. La bajó para el punto 9 de Brasil. Fíjate lo importante del acompañamiento, ¿no? De la ofensiva colombiana. Ya tiene Soto. La central. 7 puntos. Coneo. 7 puntos. Martínez que hasta ahora no ha ayudado mucho en la ofensiva. Con 3 nada más. Y bueno. La revelación de hoy. Segovia con 9 puntos. Gaby. Hay recepción de Martínez. Salida con... Amanda. La tiene que pasar. Gaby. Y acá está. Soto. No la armó bien. María Alejandra Marín. Viene Gaby. La pelota va afuera. Si no hay roce, es de Colombia. 14 para Colombia. 9 para Brasil. No encuentra todavía la fórmula Brasil de poder encajar ese balón dentro de la cancha. Desde hace rato está fallando Gaby Guimarães y compañía. Y si no me equivoco van más de 14 pelotas y han lanzado fuera de la cancha Mauricio. Sí, ese es el número más o menos. Está cercano. Si no es. Hace mucho error de Brasil en todo caso en ataque. Pero... También está la presión de Colombia. Lo que te ponen desde el otro lado. Y además Mauricio, hay que recordar que Colombia no le gana a Brasil. Desde el 2011 por lo menos. En 5 derrotas consecutivas. 3 por 0. 10 años que no hay una victoria. Aquí hubo ataque de Brasil. No pudo Amanda Coneo. Con lo que pegó Rosa María. 10 para Brasil. 14 para Colombia. Así que el punto 4, Rosa María. Que no comenzó como titular, sino como suplente. Caron. Atrás sobre Amanda. Hubo recepción y pase. Martínez. Pegando el mano fuera. Colombia 15. Brasil 10. Es que aparece la que faltaba, ¿no? Margarita Martínez con el punto 4 en la personal. Me gusta lo que veo para Colombia. Colombia. Ingresa Juliana al servicio. Juliana Toro. Juliana que este año está jugando como punta. Y recuerden que fue la mejor líder del pasado sudamericano. Y va con el servicio atrás. Demasiado largo se le fue. 11 para Brasil. 15 para Colombia. Y ahora tendrá Colombia en cancha. Dos libros naturales. Claro. Y tiene una buena... Y dos buenas receptoras además. Así es. Rosa María al servicio. No le encuentra la vuelta a Brasil todavía. Error de servicio de Rosa María. Colombia 16. Brasil 11. Se viene el doble cambio en Colombia. Ivonne Montaño. Y Angie Melisa Velázquez. Por Chegovia. Y Marín. Angie Velázquez. Al servicio. Angie que estará en Portugal. Repite. Pero el campeonato de club estará ahora en el Porto. Actuales campeones de la Liga de Portugal. Roberta. Para Ocaro Elgata. No señor. No señor. Porque le sancionan doble golpe. 17 a 11. Gana Colombia. Colombia. Y la jugadora que estará en Polonia. Roberta se equivoca porque se fue muy atrás. Quiso inventar demasiado a Mauricio. Arriesgar mucho. Y le pasó factura. A pesar que el balón también estaba mal levantado. ¿Qué pensará Guimarães? ¿Qué pensará José? El público disfruta en la tribuna. Alienta el local a Colombia. Va Angie. Atrás. Pelota vendida. A ver qué hace con la free ball. Colombia. Viene... Margarita Martínez. Pega. Mano fuera. Colombia. 18. Brasil. 11. Y bueno, la que faltaba unirse acá a la fiesta colombiana en la ofensiva. Martínez. Ya tiene 5. Se acerca a sus compañeras. Es cierto que a Brasil le faltan algunas figuras de esa medalla de plata en Tokio. Pero... Hacía mucho tiempo. Exacto. Mucho tiempo que no veía tan mal a Brasil. O que un equipo no lo hacía ver tan mal a Brasil. Y hace rato, por supuesto, Mauricio. Un equipo que está acostumbrado a ser campeón. Está siempre en el podio. Aunque ya lo está. Pero... Perder así. Tenía años. Y ahí va el servicio. Era armado para Gatas. Cayó dentro esa pelota. 12 Brasil. 18 Colombia. Vesca. Ese hombre. Vesca. Esté carbón en México. Vesca. 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 angi y la va a tener que pasar solamente montaño roberta con gatas no pudo levantar salvar esa pelota juliana toro 13 para brasil 18 para colombia que está haciendo un partidazo y hay mucha gente que está interactuando con el hashtag voli en directv y saludos a la gente del club de voli puerto mon la décima región de chile están trabajando con más de 180 anillos que cada nos comentan cuando hay tiempo pedido y aquí ataca ok a la pasadora aquí y nos comenta que a la persona que se conecta con el hashtag numeral voli en directv de que brasil y colombia le ganó brasil en los panamericanos pero que hablamos de los juegos de los juegos de los torneos sudamericanos para acá solo y en los juegos para americanos creo que había un equipo de brasil ana cristina aunque los equipos de brasil son buenísimos también ahora si se va ancho no lo dieron línea lo dieron línea 14 para brasil 18 para colombia la diferencia solo de cuatro ahora por lo menos de las últimas tres decisiones así mauricio a ver aquí la reiteración línea línea señor línea y nos pregunta mauricio con la etiqueta numeral voli en directv y los jueces son de dónde argentina y perú y ahora vuelve a hacer estragos con el servicio brasil esto es 15 18 ana cristina descontando estuvieron 18 11 ahora están 15 18 se va a cerrar el doble cambio en colombia un gol de cambio nada efectivo para colombia mauricio no hizo cambio no hizo diferencia no no aguantó el marcador no lo mantuvo lo que tenía no bien perdió claro está la jovencita ana cristina de apenas 17 años 1 metro 92 la espigada que está ahora en turquía con el fenerbahce un gran cambio no de brasil una cristina hay recepción de margarita que fue a buscar el punto contra las manos de roberta brasil 15 colombia 19 y ya rapidito se mete en el partido martínez tiene seis puntos en el encuentro y cuando vemos los puntos que ha colocado coneo martínez segovia soto está para más da para por lo menos que colombia se quede con este segundo y aquí está roberta caro línea en la línea esa pelota punto de brasil brasil 16 colombia 19 está en el quinto punto caro y gata la jugadora del tambe minas en el 2014 casielli por caro irá al servicio casielli y mará es conversaba con roberta la diferencia es de tres puntos casielli que fue jugadora parte de la equipo que quedó campeón del mundial 23 en el 2015 con brasil casielli largo el servicio punto 20 de colombia y entró para esto y el error el detalle solamente di casielli y colombia que está a cinco puntos maurizo de celebrar a cinco puntos de ese directo al mundial de clasificar por primera vez en su historia un mundial colombia increíble increíble y además plata del sudamericano además asegurar la plata es cierto valerina al servicio y va atrás sobre casielli roberta carol brasil 17 colombia 20 parece el punto 7 para ana carolina carol hace rato que no veíamos una taipei en brasil es que no la lleva tampoco a la recepción al equipo brasileño roberta al servicio la armadora de brasil viene atrás sobre martínez marín sale con dayana final el bloqueo cayó dentro hubo bloqueo brasileño pelota que cae adentro la casaron a dayana en las alturas 18 brasil 20 colombia cuidadito con los tiempos de risola y se le está acercando brasil se anima el público colombiano se estrecha el marcador roberta pasó apenas la pelota van a salir con quien pensé que con amanda no le encontraron a jacy soto y la central consigue el punto 21 para colombia 18 para brasil en que momento aparece la central soto para solventar porque se le estaba acercando brasil con el buen momento carol estaba corrida como para ir a buscar a amanda en el doble bloqueo es que todas pensaron que iban con ella y créanme que estalló marín maria alejandra con el servicio la armadora de colombia corto sobre gabi la salva roberta rosa maría no pudo defender esa pelota camila gómez la libero 19 para brasil 21 para colombia está cerca colombia a cuatro puntos de tercera historia tan cerca y a la vez tan lejos gaby poneo en la recepción la buscan a dayana llegó a tocar rejuega colombia ahora es amanda defendió gabi roberta de manos bajas a la cristina tocó y tiene que armar camila gómez otra para amanda hubo rose sí hubo rose en el bloqueo brasileño 22 para colombia 19 brasil y si no lo hubo por lo menos le graban a colombia porque tenía rato que las jugadas chiquiticas todas eran para brasil parece que no esta es la repetición donde ana cristina no ataca toca solamente y acá no lo veo no lo veo ese roce poneo al servicio que partido mauricio amanda no pasó esa pelota que momento para dejar un servicio del lado de colombia después del punto 20 no puedes cometer este tipo de errores los no esforzados no pueden aparecer porque te puede costar el partido ya está te salió dos puntos ahora brasil ahí salió así entre el servicio que lo votó carol al servicio en brasil pegando atrás sobre coneo no hay buena recepción trata de arreglar gómez margarita la pasa solamente aquí está roberta viene con rosa maría 21 brasil 22 colombia pedirá tiempo rizola o va a esperar lo que decía hace rato rizola se le puede ir el partido el set en este caso y el cupo clima tayana venga para el cruce usted vaya atrás y abri a la china ellos reciben ok tiro del lona larga bien vamos ¡Vai! ¡Vai! 53 ¡Vanamos! 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 Y nos pregunta Mauricio con la etiqueta numeral Volley en DirecTV ¿Qué pasaría si clasifica Colombia? ¿Qué pasaría con Argentina? Ahí tiene que esperar en el ranking mundial también Sí, porque también está cerquita La Luis Celeste en las posiciones Se encuentra por ahora en el puesto 21 del ranking mundial Está cerquita, pero hay que esperar ¡Carol! Al servicio, Coneo en la recepción Jaycey Soto La central haciendo de las suyas en las alturas Colombia 23, Brasil 21 Y cuando estaba apagada Daniela Segovia aparece Jaycey Soto Con su punto número 9 en este encuentro en los Nipodalacá Descargando toda la potencia de su brazo derecho Está 2, está 2, Policio Tan arriba que llegó en la Taipei Jaycey Soto que va al servicio A recepción de Gabi, Roberta Salvó la pelota a Colombia con el pie primero La pasó Amanda ¿Y con quién va Roberta ahora? Con Rosa María Reaccionó Jaycey Marín La buscó Amanda El bloqueo de Gatas Para dejar la diferencia en uno Cuando parecía que se podía colocar setpoint Colombia Colombia 23 Brasil 22 Ahora vendrá el punto más importante en la carrera del equipo colombiano 23 22 Rosa María al servicio Pudiese marcar el setpoint para Colombia A ver Recepción La bajó Carabalí tocó la red Sí señor 23 iguales 23 iguales En qué momento se tocó acá Balerín Lo que pasa es que se tuvo que apurar porque la armada no fue buena esta Mira Ahí Y ahí se tiene que apurar Sí Pero con la ñema de los dedos Reciento Coyelfe de la malla Rosa María Coneo Lo va a pasar Martínez atrás Nieme Viene Ana Cristina Un armado más para Martínez Colombia 24 Brasil 23 Colombia Tiene punto para ir al mundial Tiene punto de set Ya parece la mejor punta de la Copa Panamericana 2014 María Margarita Martínez con el punto número 7 para ella en el partido Y a tiempos en Guimarães Murguer Ya levanta la señora de la de la Lista Está No Basí No Notí O Venza No 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 Me Jun De No 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 Aquí está la última La pelota que da en el brazo de Carol Gattas En la mano Que cae y que acaba de dejar a Colombia A una pelota de clasificar Por primera vez en su historia Al Mundial de Vóligo el femenino Y el servicio será De Dayana Segovia Punto de set Y de clasificación al Mundial Para Colombia Hay recepción Roberta Viene Ana Cristina ¡El bloqueo! ¡El bloqueo de Colombia! ¡Fue de Marín! ¡Punto de Mundial! ¡Punto de clasificación al Mundial Para Colombia! Set para Colombia 25-23 Colombia está 2-0 arriba Le arrebata el segundo lugar a Argentina Y acaba de clasificar al Mundial Del próximo año en Países Bajos y Polonia Colombia irá por primera vez en su historia Un Mundial, Héctor Mena Y cómo lo hace Mauricio Quitándole dos sets A los medallistas de plata En Tokio 2020 ¡Qué manera de jugar, Mauricio! ¡Pausa y regresamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que todo el equipo ha marcado puntos Dayana Vuelve a defender Roberta Aquí viene Gaby Marín La dejó arriba Dayana una mano 6 a 2 Gana Brasil Lo que no entendí es porque el equipo no acompañó A esa defensa colombiana Fue nada más Coneo Y la demás estaba en la zona que defiende Colombia Aquí la reiteración Después de esta defensa de Marín Nada más fue Coneo Aquí atrás Llegó en los dos bloqueos Más difícil Llegó allí y no paró Mantenga la mano izquierda dentro Ellos van a entrar siempre o entre medio del bloqueo O aquí Vete dentro esta izquierda que está bien Riesgo Riesgo más Veloz por aquí Dayana por allá Vamos Y un tiempo Moricio De Rizola Me gusta Porque a pesar de que está arriba 2 a 0 Quiere que el partido se mantenga y se critica Sí Sí, sí No quiere darle mucha vida a Brasil Porque si no le puede pasar por encima en cualquier momento Karol al servicio Sobre Coneo Aquí está el ataque de Martínez Parecía una pelota defendible para Gaby Colombia 3 Brasil 6 Y la gente que está conectada Moricio con la transmisión Con la etiqueta numeral volei En directivi Nos pregunta ¿Cómo queda Colonia? Bueno, si Colonia gana en 13 Queda campeón del torneo Pero Si pierde Queda por supuesto ya Con ese punto Que si pierde Si pierde en 5 tiempos Queda Subcampeón de este torneo Sudamérica Dayana Roberta Carol Gatas Brasil 7 Colombia 3 Cuando te decía Que la clave del partido Ha sido el pre-centro Fíjense Brasil tiene ya 7 puntos Con Carol Gatas Y 8 puntos Con Carol Ambas entradas Rosa María al servicio Y está por supuesto Porque las puntas No han ayudado a Brasil En nada No, hoy no Hoy no han estado prácticamente Hoy no han estado Marín No la esperaba Me parece Carabalí Error Porque la terminan pasando Error de Carabalí Bueno La salva Rosa María La pasó Nieme Marina Todas Las hicieron todas Tanto en Brasil Como en Colombia En este punto 8-3 Gana Brasil Todo lo que podía salir mal Pasó en este rally Hay una pelota de Natal Que parece llevada Esta es muy buena Rosa María Fue antes de esta jugada Sí La falta de comunicación Martínez que entró A una jugada de 3 metros No entendió a Marín Por qué hizo eso Marín no la vio No No, no vio a Martínez Por eso Por eso fue muy a la punta Servicio de Rosa María Servicio de Rosa María Colombia Sobre Natalia Sobre Natalia Lo pasa El toque de zaguero Que estaba haciendo Rosa María 5 para Colombia 5 para Colombia 8 para Brasil Acá hay punto Para Brasil Está ganando 9 a 5 A Natalia Al servicio Natalia que hasta ahora Ha hecho un mal partido Capitana de Brasil Sobre Coneo Angie la buscó Amanda La pelota pasó Luego del toque Y está Rosa María Pegando diagonal Y defiende Martínez Angie ahora con Montaño Yvonne Colombia 6 Brasil 9 Bueno le he hecho un cuento Montaño ha entrado ya Tres veces En doble cambio Y hasta ahora Conseguió su primer punto Del partido Si Rosa en las manos De Carol Gatas Y lo que le decía No ha sido productivo Hasta ahora Hasta este punto Y doble cambio de Colombia Carabalido el servicio Valerín Roberta tuvo que morirse No fue la mejor Arramada para Carol Gatas Montaño Otro toque Nieme Roberta Gaby El bloqueo De Ivonne Montaño 7 para Colombia 9 para Brasil Parece que me escuchó Porque sacó las manos Acá con potencia Y va Montaño Ya tiene 2 puntos En esta partida La personal Está como En acá Montaño Se quedan Pegadas Roberta y Rosamaría Estará este año En Suiza Y en Montaño Se pone a 2 A 2 Carabalido Sobre Natalia La Paz Y otro toque De Rosamaría Valerín Uy Esa pelota Como salió Sobre Montaño No le cobraron El doble golpe Va Roberta Natalia La voló No Soy Carol Gatas No consigue Brasil Mauricio Desde hace rato Ese enrosque Esa pelota Que caiga en zona buena Y a pesar Que está De maneras oportunidades Por encima Del bloqueo No logra Brasil todavía Rotar De manera Sí Sí, claro Estaba 9 a 5 Ahora está 9 Y a gente Se no cobrir Bora No No Lo No 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 ¡Gracias! Lerini, el servicio, Roberta, Gaby, hay defensa de Martínez, Amanda, tras Natalia, llega Roberta, una más para Gaby, el bloqueo de Montaña, no llega para salvar la pelota Natalia, y esto es Colombia 9, Brasil 9. Hace rato, Mauricio, habíamos dicho que el torneo asiático no se juzgaba todavía, se va a hacer en el año 2022, y me están informando, Mauricio, que como no será este año, pasarían los dos mejores equipos de Asia por el ranking. Solamente eso. Correcto, sería entonces, no, no sé, que pasaría en dos países de Asia lo que estén mejor clasificados por el ranking, que sería en este caso, Chile-Japón. No para análisis, ¿eh? Sí, sí. No para análisis. Porque hay que sacar las cuentas. Porque hay que sacar las cuentas con el resto del ranking, exactamente. Y está hablando de Argentina, si Colombia, bueno, ya Colombia y de Atriz ocupo, a ver si le da chance de ir a Argentina por el ranking. Bueno, Avali con el servicio, volvió Macris, a ver en la armada, ahora para Amanda, toca atrás, está Natalia, Macris, con Karol Gata, su compañera de equipo, defendió nuevamente Colombia, Nieme, Macris, aquí está Gabi, pelota jugable, y la va a pasar solamente Jayce, Macris. Por Loren, está en cancha y consigue su primer punto. Gana Brasil 10 a 9. Bueno, aquí viene de la banca, que antier hizo 14 puntos ante Chile. Y Maraja, poco a poco ha hecho cambios, no muy poco. Un partido de juego completo, en todo caso, contra Chile y Lorena. Sí. Karol Gata, está al servicio, está ganando Brasil 10 a 9, estamos en el tercer set. Y en ese partido, Brasil es muy con toda la banca. Claro. Colombia está 2 a 0 arriba, 25 a 19, 25 a 23. Set que le dio los pasajes por primera vez en su historia a un mundial. Será en Países Bajos y Polonia. Karol Gatas, Martínez y la recepción, aquí viene Montaño, va a toque de red, 10 para Colombia, 10 para Brasil. Y yo me pregunto, Mauricio, ¿cuánto fue la última vez que Brasil perdió 12 contra un equipo de Sudamérica? Buena pregunta. Creo que hay que buscar allí esa hoja del año 900. Estas en las hojas, exactamente, en las hojas antiguas. 10 iguales. Colombia haciendo partidazo ante las medallistas de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Montaño, casi cayó dentro esa pelota, se fue por nada. 11 para Brasil, 10 para Colombia. Vuelve Rosa María y vuelve Roberta, por Macris y Loren. Montaño que se queda en cancha, por cierto. Sí, ha mantenido el doble cambio todavía. Ha salido todavía. No, lo ha mantenido Antonio Rizzola Neto, el técnico de Colombia. A Roberta sobre Amanda. La busca Angie Coneo. Hay defensa de Natalia. Roberta de manos baja, la tiene que pasar solamente Gabi. Angie. Bueno, prefirió con Jayce. Es una taipedia. Y aquí está Rosa María. Hay defensa. Gabi. Bloqueó fuera. Punto de Brasil. 12 a 10. Comenzaba a celebrar Colombia el punto. Eso hoy. El detalle es que Soto celebra, se queda en la carrera. Vean allí. Estaba celebrando y al final, es que sale corriendo. Llega tarde. Y esa queda, se va a la levantada. Pero tú no puedes celebrar hasta que el palo no caiga y el avión no sentencia el punto. Absolutamente de acuerdo, Héctor. Servicio de Brasil a través de Roberta, la armadora brasileña. Adentro. Coneo pensó que se iba. Se giró para ver dónde caía finalmente. 13 a 10. 3 de diferencia. Vuelve a hacer Brasil. Se ha pedido el punto para Roberta. Ahí está Roberta nuevamente sobre Amanda. Angie. Viene con Amanda en la salida. Línea. Línea. En el ataque de Amanda Coneo. Y la diagonal cayó adentro. 11 a 13. Gana Brasil. Ahí está la jugadora del Pai Dice de Francia. Ahora se va al Munchaus. Al actual campeón de la liga de Francia. Ya Coneo tiene 9 puntos en este partido. La referente es contra Segovia. En la ofensiva colombiana. El Soto que ha hecho hoy un partido. Sí. Hoy para mí es la figura de Colombia Soto en este momento. Y viene Gabi. Este es la mano a Amanda. No puede defender la pelota. 14 a Brasil. 11 a Colombia. Estamos en el tercer set. Ya que está recién llegado a la transmisión. Está viendo el score. No está equivocado el marcador. Está 2 a 0. 2 a 0 arriba el equipo de Colombia. Colombia ha jugado un partido de ensueño. Y además ya tiene el cupo asegurado para el Mundial del 2022. Gómez. Atacó. Olaia. Ana, Karina Olaia. 14 para Brasil. 12 para Colombia. Como la que faltaba anotar. El primer punto para Olaia en este partido. Por ahora, Mauricio. Todas las que han metido. Resuelan el encuentro. Que se ven atacantes. Han marcado puntos. Han marcado Olaia. Roberta, Montaño, Conego, Martínez, Segovia. Anabalí, Soto. Hasta Marí que levanta ahora. Han marcado puntos. Soto y el servicio sobre Gaby. El armado es para Rosa María que no pega. Jayce de manos baja. De zaguera manda. Una más ahora para Angie. A ver a quién buscó. A Olaia. Tocó atrás. Cambió de mano. Tocó con mano izquierda. Me daba esa sensación. Y el punto es de Colombia. Es que la visión que tiene Ana Karina Olaia. La jugadora de 1 metro 86. De apenas 19 años. Vio que estaba solo. La zona 1 y por allá la coló. Como si fuera jugadora de playa. Tremendo punto para Colombia. Pero con mano cambiada. Esa es la sensación que tuve. Sí, con la mano izquierda. Pum, tallo de Olaia. Soto. Servicio sobre Gaby. Roberta sale con Natalia. Hay bloqueo, pero la pelota cae. Alcanzó a llegar otra jugadora de Colombia. Buscarla. 15 para Brasil. 13 para Colombia. Estamos en el tercer set. Cuando corría Montaño. Pero iba tarde al balón. Y apenas conseguía el punto número 12. La jugadora de Sabino del Bene. Otra Pereira. Que fuera la mejor punta de la Superliga de Rusia. La pasada temporada. Claro. Concepción de Amanda. La buscan a Montaño. Contra el bloqueo. Rejuega a Colombia. Y aquí viene Olaia. Cuando el bloqueo bajaba, me parece. Pega a Anacarina Olaia. 15 a 14. Gana Brasil. Y hasta ahora un equipo muy cohesionado. La ofensiva de Mauricio. El equipo de Colombia. Y es que también lo ayuda mucho el biotipo. De las jugadoras colombianas. Todas son espigadas. Todas son turbulentas. Tienen potencia. Tienen salto. Por acá va la segunda levantadora de Colombia. En el servicio corto. Gaby, Roberta, Natalia. Diagonal. Incontrolable. 16 para Brasil. 14, Colombia. Tiene 7. No está la Pereira. Al servicio Rosa María. O sea, María que tiene experiencia con el punta y el opuesto también. Pasó pena. Metió la mano Carabalí. Armó Gómez. Montaño. Contra el bloqueo. Colombia 15. Brasil 16. Es el cuarto punto para Iván Montaño. Propuesta que repite en Suiza con el BFM. Además, quedó campeón en la Copa de Suecia en el 2019. Espirado ahora. 1.88. Y va a montaño. Servicio de Olaya. El canto atrás sobre Gaby. Tiene que moverse Roberta. La encuentra a Natalia. La dejaba del otro lado, claro, la pelota. En la defensa manda. Aprovecha de inmediato Carol Gattas. 17 para Brasil. 17 para Colombia. Es el octavo punto para Carol Gattas. Pero me quedo con esa defensa, ¿no? La que lamentablemente le quedó prácticamente armada. Sí, a Carol. Se estribuó el para Carol Gattas. Que castiga. Y lanzó la bomba que explotó. Natalia al servicio. Angie. Univón Montaño. Pega mano fuera. Lugo de la reacción de Carabalí. 17 para Brasil. 16 para Colombia. A ver, sí. Sí, mano fuera ahí. Sobre Gaby. Tiene 5 montaños. Anótese la montaña. Sí. No sea egoísta. Ahora, Mauricio, independientemente de que gane. Perde Colombia, para mí el partido es esto. Sí, absolutamente histórico el partido. Gattas. Carol. Hasta IPE funciona. Le da relito a Brasil. Brasil 18. Colombia 16. Saludamos a todas las personas que se conectan desde Brasil, desde Argentina para Lulza Platt. Miguel André, Carlos Martínez desde Colombia. Silva Pitúa. Sebastián Algarín. Urbano. Mucha gente conectada. Gulli Martínez. Para todos. Saludos. Y aquí está el toque de Amanda. Cuernos a María. Viene Gaby. Bloqueo de Jayce Soto. Uno más. 17 para Colombia. 18 para Brasil. Y está el punto número 11 para la central. Dume 26. Jayce Soto. Como en Francia, qué manera acá de convertirse. A esta hora, en la máxima notadora del partido con 11 minutos. Montaño al servicio. Ivonne. Diferencia de uno. El público hace la ola. Cuidado. Miren, miren, miren la ola. Cuidado, cuidado, cuidado. Se va a mojar. Cuidado. Brasil 19. Colombia 17. Va Roberta. Muchos decibeles allá con la bulla del público, Mauricio. Espectacular. Roberta. Recepción de Olaya. Se tuvo que mover. Angi la termina pasando Gómez. Nieme. Roberta para Carlos. Estaba para Carmela, para la central. Creo que ahora sí va a devolver el doble cambio de Rizola. Porque está castigando a Brasil. Era el momento. Y ahí lo cierra. Los dos sets que ganó Colombia estuvo permanentemente arriba en el marcador. Sí. Ahora viene de atrás. Es momento de llenarse de gloria el equipo de Colombia. Márquez y Segovia. Bueno. Presión sobre Olaya. Sobre la joven punta. No hubo recepción. 21-17. Olaya apenas tenía 19 años. Estaba jugando con el Porto de Portugal. Se viene el tiempo de Rizola, claro. Hay cuatro diferencias. Y se espera de sacar duro, de hacer todo. Nosotros no podemos ser normales ahora. Tenemos que jugar con velocidad. Abra, espera aquí. Pasen aquí un salto. Se viene un poco más lento. Salga y recibe. Sí. ¿Ok? Karina, llama por seis. Llama por seis. ¿Ok? Vamos. ¡Una! ¡Una! ¡Colombia! ¡Una! ¡Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos! Se está jugando Brasil la medalla de oro del torneo con Colombia. Lo impensable. Roberta al servicio. Sobre Gómez la liberó. ¡Jacy! ¿Tuvo toque de red? Sí, después. ¿Tuvo toque de red antes? 18 para Colombia. 21 para Brasil. Así que si te le puso el punto azote, quíteselo. Porque hubo maya. Exacto. Está... ¿Es caro? Sí, sí. Perfectamente. Él lo reconoce. Amanda Coneo. Desde Guayaquil, Mauricio. Bien el partido de Hernán Mander Egues. Saludos para él. Allá en Ecuador. Con la etiqueta de numeral volei en directivice. ¿Qué hubo acá? Sí. No hubo rosa, ¿no? No pasa la pelota. Brasil 21, Colombia 19. A ver si reacciona Guimarães. Dos puntos seguidos para Colombia. Y por el momento, después del tiempo técnico, dos puntos seguidos para Colombia. ¿Qué quiere? Que va a ser partido en set consecutivos. Gracias a veces, llevarse al título del campeonato. Amanda atrás. Sobre Natalia. Roberto. ¡Uy! No armó bien. Gabi. La tiró lejos. Brasil 21, Colombia 20. No se entendieron. Roberto y Gabi. La cámara se queda con Guimarães, que no pide tiempo. ¿Sí lo va a pedir? ¿No lo va a pedir? Bueno. Yo creo que sí. Sí. Y me ha pedido aquí de Guimarães. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? si nos pasara en pariagonal que nos vamos defender, en medio del bloqueo no ¡Consertar los más altos! ¡Consertar los más altos! En todo el mundo Mauricio pegaba la pantalla de DirecTV Sport con el hashtag numeral Volley en DirecTV en Ecuador, en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela ¡Amanda! Ahora se afunda Natalia, Carol con las pelotas rápidas en el primer tiempo que le dejó Roberta 22 para Brasil, 20 para Colombia ¿Cómo mueve ese balón? hacia la zona 1 donde estaban de bloqueo ahorita, ¿no? y es una... nueve puntos Gaby Atrás sobre Amanda la salida es con Dayana Segovia rompe el bloqueo Colombia 21 Brasil 22 se toca allí Segovia a la pierna parece que cayó mal complicado eso parece que es el tobillo, eh yo creo que la dejó mucho tiempo sentada a Segovia, Mauricio en ese doble cambio fue mucho rato y allí también aprovechó Brasil con ese bloqueo tan bajo que era la segunda levantadora de Colombia hablo de Angie Angie Merizo Velázquez y en la recepción que no fue buena trató de arreglarlos a María la tiene que pasar Natalia y aquí está ¡Mariiiiiram! ¡No la haya! hay defensa, Roberta, stopping Natalia veintitrés para Brasil veintiuno para Colombia no está bien Segovia, está tofizando la gel no, tiene que salir no está bien pierde mucho colombia De hecho, ella misma salió de la cancha Por eso no la llamó Marín Porque veía que estaba con problemas Y prefirió atacar con Olaya Claro, claro, en esa oportunidad sí, por supuesto De hecho, me extrañé cuando no se la levanta Pero es porque había caído mal En la jugada anterior Decía que se tocaba la pierna Le quedaban dos cambios, ¿no? A personas Sí, le quedaban El tema es que no entra Montaño No, no puede No hay que haber entrado Grajales Me quedaba fuera Laura Coriana Guerrero estaba lesionada ya Sí Laura Grajales me parece que puede haber sido el cambio Va a seguir Ah, bueno Le aplaude el cúmulo Ah, la esperaron Ojo, la esperaron Si más no recuerdo No hizo más cambios, ¿sí? Tenía el doble cambio solamente Que yo recuerdo Que yo recuerdo A menos que no me hayan percatado de un cambio No le quedábamos cambio Casieli Es lo único Juliana Toro Ah, sí, sí, al servicio Sí, estaba listo, sí Casieli largo 23 para Brasil 23 para Brasil 22 para Colombia Irá al servicio Dayana Así es, se habían botado los seis cambios Pero indiferentemente, si no se recuperaba Podía entrar otra persona por ahí El reglamento de la fiesta Dayana Hay recepción, viene Natalia Encuentra el espacio en cinco Veinticuatro para Brasil Veintidós para Colombia A un punto Brasil de quedarse con el tercer set En qué momento aparece la capitana Natalia Pereira Que tenía rato en la hora de conseguir La ofensiva, ya tiene hasta ahora Ocho puntos Volvió Margarita Martínez Cierra ese cambio Rosa María, hay un servicio que no pasa Y en qué momento Veinticuatro para Brasil Veintitrés para Colombia Y será Mauricio la defensa del año para Colombia Porque si lo hace Porque si lo hace Estaría todavía peleando Ese primer puesto en el sudamericano A ver qué pasa Mauricio Vamos a ver Martínez Roberto se tiene que mover Y le dio la clasificación al mundial Ahora igual en el veinticuatro Martínez Natalia Roberta de manos bajas No fue cómodo el armado Adentro Adentro lo que pegó Natalia Y que parecía se podía ir largo Brasil veinticinco Colombia veinticuatro Lo que estamos viviendo en este encuentro El último partido Del torneo sudamericano De voleibol Qué bonito Ahí está Coneo Natalia Recepine Martínez Coneo Defendió el I.M. De manos bajas para Gaby Y veinticinco Veintiséis para Brasil Veinticuatro Colombia La cosa está dos a uno Iremos al cuarto set No gana Colombia Pausa y regresamos ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta aquí en la pantalla de RQ Sports Brasil acaba de descontar Se pone 1 a 2 Primer set para Colombia Veinticinco, diecinueve El segundo Veinticinco, veintitrés Ahora Fue veintiséis, veinticuatro Para Brasil Estuvo a punto Colombia, Mauricio De quitarle ese oro sudamericano Brasil Con ese set Que ahora cae Por veinticinco, veinticuatro Ya asegura el equipo brasileño Esa medalla de oro En este torneo sudamericano Sí o sí Quedará en el segundo puesto El equipo de Colombia Y será entonces La medalla de bronce Para el equipo de Argentina Lo importante para Colombia Es que ya consiguió Su pase al Mundial De manera directa De Países Bajos Y Polonia Dos mil veintidós Y Brasil Que asegura su medalla De orunce De ensueño Con ese bloqueo Al final De Carabalí Que nada más acumula Tres puntos Ya tú lo decías Un punto importante En el segundo Para ir al Mundial Ahora Un punto que estuvo Cerquitica De irse arriba Pero Verás Se acabó la casta Con Pereira La capitana De Brasil Que al final Pudo sumar puntos Y lograr esta victoria Parcial De este set En caso de Brasil Porque el partido Todavía lo está ganando Colombia Dos a uno Y no la ha pasado bien El equipo de José Guimara Esa Las medallistas de plata De Tokio Veinte Veinte No la han pasado bien Ante Colombia Es que las puntas De lo opuesto No le han resuelto La ofensiva A Brasil Tanto así Que la carga ofensiva Está por medio De las centrales Hablamos de Carol Gata Que ya tiene diez puntos Y Carol Carolina Que ya tiene nueve Si vemos los puntos Que ha hecho Gaby Nada más tiene seis Rosa María Nada más tiene cinco Natalia Pereira Ya ha llegado a nueve Con esos últimos seis puntos Que hizo En este tercer set Lorena aportó uno Creo Si Tiene uno nada más Uno a una Cristina Y nada más Ella ha notado por Brasil Nos vamos Al cuarto set Marina el servicio Recepción De Gaby El ataque de Carol Controlado por Soto Y viene Rosa María Segundo ataque bloqueado Bueno No se colocaban de acuerdo Gatas la tuvo que pasar Y aquí está Montaño Y aquí está Montaño Y bueno Colombia uno Brasil cero En el inicio Del cuarto set Ese set Dos puntos Para lo opuesto Del BFM De Suiza Bueno y se quedó También la central Y Carol Tuvo Le de Bonal Sola Allí Y por Montaño Va María Alejandra Marín Atenta Natalia Se fue por nada Ese servicio Se fue largo Uno iguales Gaby Gaby Sobre Amanda Armaron para Montaño Adentro Adentro Pelota buena En el bloqueo Dos a uno Gana Brasil A ver Sí adentro Creo que fue Fuera Marisa Mira la reiteración A ver Sí Tienes toda la razón Pero se lo dieron A Brasil Soto Defiende Roberta Gaby Marín Montaño Punto de Colombia Los iguales Y si pensamos En cuantos puntos Se ha perdido Colombia Por no tener El video challenge Porque ellos son O sea los locales Son los encargados De buscar este recurso ¿No? De en la En el comité organizador La banda Cosa que se estudia en Brasil Sí En el sudamericano masculino Yo creo que Que la FIP No debe estar muy contenta Que se hagan torneos Sin Sin la existencia Del challenge Porque para eso Se logró ¿No? Esa tecnología Que además Te define Jugadas tan Pequeñas Que hemos visto ¿No? Cuando pide un video challenge Que menos de un centímetro Ya Puede estar en un partido Ganado Karol Al servicio No No pasó Brasil 3 Colombia 3 Ahí está Soto Pelota vendida Tiene que armar Marín Sale con Montaño Bloqueo de Gatas 4 4 para Brasil 3 para Colombia 4 para Brasil 3 para Colombia Aprovecha Colombia Las segundas oportunidades Se armó tarde Cuando pasaba ese balón Acá El bloqueo Por supuesto De Karol Gatas Experimentada que ya tiene 11 puntos Y parece mentira Que tiene 40 años Mauricio Juega espectacular Karol Gatas Amanda La Pai Tremendo Lio de Coneo Como se le va Para darle A la pelota Brasil 4 Colombia 4 Ivonne La pelota no pasa Punto número 5 De Brasil Recuerden Para que interactúen Con nosotros El hashtag numeral Volei En DirecTV Estamos leyendo Sus comentarios Hay mucha gente En toda Sudamérica Viendo el partido En servicio De Natalia Aquí está Martínez Nieme defendiendo Gatas Montaño Aquí viene Amanda Coneo Lombia Tremendo Lo que pega Amanda 5 iguales Y los últimos 2 puntos De Colombia Han sido por Interacción de Coneo Desde la saga Que manera De elevarse Que manera De ese rechazo De Amanda Coneo Ya tiene 11 puntos La colombiana Dígame Mauricio Para mi La figura del partido Hasta este momento Hoy Es Jacey Soto Pero la MVP Pero la MVP del torneo Es Amanda Coneo Eso sí Pero además De Soto Mauricio Hay que resaltar Lo de Dayana Segovia También Claro A eso Porque los otros partidos No había destacado Y en esos primeros set Ella fue la clave Del equipo colombiano Si este partido Lo gana Colombia No tengo dudas Que va a ser Soto O Segovia La figura del partido Pero en el torneo En general Creo que Coneo Es la jugadora Más valiosa Del certamen Y tienes que sumar No Mauricio Los 58 puntos Que tiene Coneo En el torneo Más estos 11 Increíble Lo que está logrando Cada banda Coneo Vemos el punto De Brasil Está conectado Desde Colombia Arroba Tengo espíritu Gatas Carol Sobre Margarita Martínez Jugaron con Carabalí Viene Gaby La pelota Cae delante De Martínez Hace dos De diferencia Brasil Se pone 7-5 En el cuarto set Y la gente Se queda sorprendida Con la edad Que tiene Carol Gatas Las preguntan Con el hashtag Numeral Volley En DirecTV Que se tiene 40 años Si 40 señor Parece mentira Pero es verdad 5 veces campeona De la Superliga Brasileña 3 con el Minas Quedó plata En Azerbaiyán No su historia Para ella Carol Gatas Amanda Tratando de hacer daño Natalia para defender Gabi para pasarla Estaba Gómez Y viene Amanda Otro toque Punto de Colombia Con todos los recursos Amanda Coneo 7 para Brasil 6 para Colombia Le gusta más Porque se estaba preparando Marín Desde que los balones Fueron a pasar Vean aquí la reiteración Bueno ahí no se ve Pero Marín Estaba preparada Y dice a Coneo Voy contigo Y Coneo que aprovecha Ese huequito Que no puede llegar José María Carabalí Carabalí el servicio Me cortan el hashtag Volei en DirecTV Carabalí No pasa el servicio 8 para Brasil 6 para Colombia Al saque Roberta Recepción de Gómez Amanda Amanda Otro toque Defiende Brasil De manos bajas La armaron a Gabi Lo que afuera Afuera Esa pelota Punto de Brasil 3 de diferencia 9-6 Ganan las vellitas de plata La opuesta colombiana La opuesta colombiana Chile Alejandra Marino Alejandra Marino Al servicio La armadora de Colombia La mejor levantadora Le pasaba a Sudamericano Roberta Bloqueo sobre Carol Pero se va afuera 10 para Brasil 8 para Colombia Con la cara De Jayce Si Parece que hubo Tiempo o cambio A ver No Gabi No fue en la recepción Arreglamos de manos bajas Viene Montaño Contra el bloqueo Manos fuera Sobre Carol 19 Sigue ganando Brasil En el cuarto Y Montaño Que no había aparecido Casi que en todo el torneo Hoy ya tiene 9 puntos Apuesto Colombiana Amanda Al servicio Inicio este 4-7 Si Roberta Con Natalia Defendió Margarita No pudo dejarla jugar Bien Marín 11 para Brasil 9 para Colombia Se pierde acá Esa Defensa Que no fue de buena manera Dígame Loren Carol Al servicio Marín Marín Montaño Contra el bloqueo Contra Gatas Contra Natalia Loren Está en cancha Y la que se fue Es Rosa María Si Y acá Una respuesta Con mucha Con mucha potencia Le rompió el bloqueo a Pereira Y hoy ya suma su punto Número 10 Ya tiene Colombia Mauricio Tres atletas Perdón Cuatro jugadoras El doble dígito 10 puntos Está Montaño Coneo Segovia Y Soto Más de 40 puntos Para 4 Tocomadas Y ahí está el servicio De Jayce Roberta para ¿Qué pasó con Natalia? ¿Después del bloqueo de Anilla? ¿O? Creo que no pasó O no pasó Eso quiero ver A ver No pasó la pelota No más 11 iguales Ahí está la reiteración Con esa balota En el fleje de la malla Fortuna para Colombia 11 iguales Mauricio Con Jayce Soto al servicio Bien atrás Sobre Nieme Se mueve Roberta Sale con Natalia Afuera Luego del fleje La pelota se va afuera Está arriba Colombia Por uno Y dio tiempo Guimaraes ¿Ah? Arrumbado paso De nuevo A Lorena está Na saída Pô Atención Deixa o paso E cantar O que você vai fazer Tá Vamos embora De novo Cate está Deixa a Carol Por tempo atrás A Lorena Aberta Para cá Tá Roda essa Roda essa Roda essa Roda Coloca Bloqueio Tem que fechar O meio Carolinas O meio Braço rápido A 12 Tem o braço rápido Vamos posicionar antes Vamos Vamos La cámara La pelota acá Delante de Nieme Roberta se movió Viene Loren Defiende a Taza Amanda Marina Amanda La pai Y el ataque de Saguero Le llamaron Amanda Coneo Y el punto 13 De Colombia La referente colombiana Amanda Coneo Que ya tiene 14 puntos En este partido Pieza clave de Colombia Desde que iniciou este torneo Sudamericano Ya Por supuesto Felice con ese Púl Mundial La manera de atacar Desde la zona saguera Este año Coneo Jugará La Champions League A ver como le va Creemos que le va a ir bien Gaby A ver que hace Bueno Dios mío Gatas Se equivocó Pensó que venía Natalia Pusto de Colombia 14-11 Guimarães No la cree Eso te iba a decir La cara de Guimarães Que no puede ver Lo que le está pasando A su equipo Después de estar arriba En este cuarto set Está ahora perdiendo Por tres Porque se quedó En la carrera Natalia Se resbaló Increíble Lo que le pasa A ver de fortuna Por supuesto Para Colombia Jayce Viene atrás Gaby Nieme Acercándole la pelota Natalia A la diagonal No la cubrían 12-Brasil 14-Colombia Lorén Al servicio Estamos en el campeonato Sudamericano De voleibol Femenino Aquí en la pantalla Directive Sports Último partido Brasil-Colombia Colombia-Brasil Montaño Y el toque Llega Nieme Roberta Sale con Natalia La dejó Y la vendió Nomás Amanda Gatas Y el punto 13 de Brasil La diferencia Es solo de uno El punto El punto Número 12 Para Carol Gatas Y por lo menos Mauricio Hay que revisar Los números De cada campeonato Pero si por lo menos Vemos Cómo ha sido el podio De los suramericanos Hasta el año 95 Pudieramos decir Que en el 93 Que en el 93 Sí Brasil quedó Subcampeón Por lo menos Hasta esa fecha Brasil no pierde Con un país suramericano Pero hay que revisar Si en los torneos Adelante Quizás pierde un partido Amanda No hay roce La voló Amanda 14 iguales 14 iguales Así que tengo tarea Tiene tarea Para después De este torneo Para la semana Si hoy cae Brasil con Colombia Será interesante Sabernos Desde cuándo Parecía que En sudamericanos Sí Sudamericanos Por supuesto Que Brasil Haya caído derrotado Con un país De Sudamérica Veloz Aquí atrás Veloz Aquí atrás Margarita Se desplace Viene para acá El doble Va a estar con ella Usted Usted llama Si la central Ya fue para allá Usted venga Con Margarita Aquí A la esquina Abierta Ok Margarita Se lo llama Si está No sé cómo Estaba diciendo Dónde está La central Para que Array no fuera Un tiempo de resola Porque estaba Tres puntos arriba Y ya Rápidamente Ligual a Brasil Este cuarto set Recordar que Colombia ya consiguió Su pase El mundial Del 2022 Que se marca jugando En países bajos Y Polonia Loren 14 iguales Cuarto set No bueno Punto de Colombia La llamó Marina Martínez Consigue la igualdad De 15 Así que usa La etiqueta Numeral Volley En DirecTV Hay doble cambio Es importante Que Rizola Hice doble cambio No lo alargue tanto Como elevación El sex pasado Que no fue tan productivo Fue al inicio Pero eso confió Porque Segovia Ya no va a volver Me parece La llana está Está complicada Con ese tobillo Angi Velázquez Y el servicio Adentro Un ex Colombia 16 Brasil 15 La que faltaba Para notar Que ha entrado A la cancha colombiana Segovia La número 14 Jugadora del Porto De Portugal Que tiene un punto Angi Han anotado Todos Morizu Marín Soto Carabalí Segovia Martínez Coneo Montaño Roberta Olaya Segovia Velázquez Y un nuevo servicio Sobre Gaby Roberta En la PAI Con Carol Gattas 16 iguales Increíble Como Todas las atletas Que por lo menos Pueden marcar Puntos Por Colombia Que han entrado En cancha Han anotado Eso significa También Que todos Han estado En la misma Onda En la misma Sintonía Con el partido Natalia Y el servicio De Brasil 16 iguales En el cuarto set No fue No fue No fue buena La recepción Arregla Como puede Coneo Y viene La PAI Ahora sí Ahora sí El ataque De saguero De Natalia Brasil Brasil 17 Colombia 16 Ya responde La capitana De Brasil Natalia Pereira Que tenía rato Que nunca Encajaba Una jugada Para la PAI Natalia Martínez En la recepción Nanacarina Olalla En el ataque Por 4 17 Iguales Y responde En el doble cambio A la punta Que jugará en Portugal También con el Porto Actuales campeones De la liga Tiene 5 puntos En este partido Está todavía Soñando Rizola Con ganar este Partido Este serie de partidos Por supuesto Que por lo menos Brasil No pierde una final Pero eso es un 93 Contra Perú Esa final Casi Cuando el bloqueo Se va afuera Uy Estuvo cerca 28 años Que no pierde una final Esa final Ante Perú En el año 93 Que celebró En Perú Por cierto Y luego Tercero Venezuela 18-17 Lo está ganando Brasil En el cuarto Carol Gatas Al servicio Desde el año 64 Mauricio Hasta el año 93 Intercambiaban Las posiciones Perú Brasil Comanda Trato de defender Carol No pudo Gaby 18 iguales Coneo Carabalía Carabalía El servicio Central Que estará Un poco Hungría Este año Fue en Francia Viene el cambio Con Juliana Toro Viene el servicio De Juliana Sobre Gaby Roberta Bloqueo sobre Carol Aquí está Angie Con Tremendo Lo de Olaña 19 para Colombia 18 para Brasil Y por segunda vez Le funciona el doble cambio A Rizola Porque Segovia Ha hecho Lo que ha tenido que hacer Dar ese balón En dos oportunidades Tiene ahora ya 6 puntos Ahora arriba de Colombia Mauricio Lo gana por uno Juliana Roberta Afuera Afuera Lo que pegó Gaby Suma afuera Colombia 20 Brasil 18 Ancho El ataque De Gaby Guimarães No lo pude creer Y a pesar que el servicio De Juliana Mauricio No ha sido tan difícil Lo ha tenido Aquí en la recepción Lo ha podido Marcar La ofensiva brasileña Vemos que pasa ahora A Juliana Y otro servicio Bien atrás Sobre Gaby Roberta Defendió Juliana Gómez Para Olaya Toca Roberta Loren Punto De Brasil Brasil 19 Colombia 20 Que se nota Punto Pero se queda La defensa Porque se roce Te digo algo Estaba muy adelante Esa pelota De Loren Se iba afuera Se no daba En las manos De Amanda Iba afuera Me parece Pero Amanda Hice el trabajo Para ese balón Lo frenó No llegó La defensa De Colón Sí 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 Roberta Va a la recepción La termina pasando Angie Atrás Natalia Roberta El mano Fuera de Loren 20 goles Bueno fíjate Mauricio La tarea Melisiero El equipo De Brasil Ya lo Habíamos dicho Que no Perde una final Desde el año 93 Cuando le ganó Perú en Cusco Pero la última vez Que Brasil Perdió Dos sets En Sudamericanos Fue en el 99 Contra Perú Saludos Para José Blanco Perdón Para José Gendres Así que no pasó La información El dato Y de eso Hace 31 32 años Sí Bueno Olaya Van a darle Nueve de momento La ventaja A Colombia 21-20 Seguramente Resona Ese doble cambio Porque subirá Olaya Está entrando Sí Lo va a cerrar ahora Yo creo Sí Debería hacerlo Por corto Plinamente Ahí está Sí Marín María Alejandra La armadora Al servicio Roy Boy Entró Marín Por supuesto Claro Ahí está Sobre M El armado Para Loren Defendió Gómez Gómez La buscan Amanda Adentro 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 El bloqueo Cayó adentro Esa pilota Era el bloqueo De Karol 21 iguales Creo que le pasa algo A Karol Mauricio Se toca el cuello Creo que la golpeó Su compañera En el bloqueo O sea Se me va la reiteración Porque quedó allí Golpeada Aquí está A ver esta No, no veo el golpe de la compañera Es el cuello Sí, es el cuello Ella baja el cuello Cuando va el bloqueo Está un mal movimiento Cuando cae Sigue en cancha De Karol 21 iguales Ahora del Dental Praya Aquí Cuarto set Gabi Ah, bueno Tomikita Ni Juliana Ni Camila Gómez Lo gana Brasil Por uno 22 a 21 Recordar que Juliana También es el libero Que se hace confusión De Quien va, quien va Pero no hay comunicación No hay tiempo Rizola Hay que desplazar Y recibir Depende de los ciudades Jay-Z Antecipa Antecipa Aquí con el espacio No Vete aquí Para Y al de lado Ok Vélos ¿Vate aquí? ¿Vate aquí? Pues de Colombia Conectado Henry Contreras Con el Con el numeral Volley En Direct TV También la gente De voleibol Perú También está conectada Jesús Nava Viene el partido Brasil-Colombia La señorita, la señora Niguel Romero Está de cumpleaños, saludos para ella Feliz cumpleaños entonces El servicio fue de Gaby Montaño Mete las manos Gaby Se tiene que mover Roberta de manos bajas La va a pasar solamente Loren Marín La armaron a Amanda, una pelota difícil Llegó Nieme Roberta Loren Bloqueo Bloqueo de Montaño De Ivonne 22 Brasil, 22 Colombia El trato parecía que Brasil Si viene arriba 23-21 Acá aparece, las manos potentes arriba Con el abanico de Montaño La explicado puesto de Colombia Y así debes ejecutar Un movimiento de bloqueo hacia adentro O sea la cancha Que defiende lo tranquilo Amanda al servicio Coneo Sobre Natalia Roberta Se equivocó Cano La tiene que pasar solamente Natalia No pasa esa pelota No pasó Colombia 23 Brasil 22 Y hace rato que Natalia A pesar de tener en el partido 11 puntos No ha sido efectiva Ha fallado muchos puntos En la punta Y por eso pide rápidamente Descuento de tiempo José Guillemarra Pasó Pasó Vamos rodar esta bola Vamos rodar Vamos rodar Paciência A mesma coisa Deixa a carola A bola más cerca Con la calcilla Peña Viene para acá Lleta Mece En el partido Gracias No Ch洲 Viene O Más No Amanda Sobre Natalia Roberta Lorena y defensa Y llegó Jaycee Soto Para el punto 24 De segunda Rápida arriba En la red Jaycee 24 Colombia 22 Brasil Y como lo aplaudo a Silvia Marais Porque sabe que tiene un buen rival Y a pesar Mauricio De que Colombia no se va a colocar la de oro Tiene O va a ser historia Y va a ser el punto 25 En tu voz A ver que pasa Punto de partido para Colombia Roberta va Natalia 23 Brasil 24 Colombia Salvo un punto de partido Brasil Tendrá oportunidad Colombo Mauricio De quitarle una final A Brasil Y no la pierde Desde el año 93 Una final Para eso tiene que tener pase Carol Carol al servicio Ahí está Carol Martín Y Soto Jaycee Lo ganó Colombia 25 a 23 Colombia le acaba de ganar a Brasil En el último partido Del campeonato sudamericano De voleibol femenino Colombia 3 Brasil 1 25 a 19 25 a 23 26 a 24 para Brasil El tercero 25 a 23 para Colombia Que además Por primera vez en su historia Clasificó A un mundial A una cita planetaria Será el próximo año En Países Bajos Y en Polonia Colombia 3 Brasil 1 Termina con un largo invicto Del equipo de José Guimarães Así es Mauricio Y aunque bueno Pierde Brasil este partido Ellas son las que se subirán Al podio con el oro En el torneo sudamericano Colombia se queda con la plata Y Argentina con el tercer lugar Historia La que hace acá Colombia derrotar A Brasil Que no perdía Por lo menos un partido Desde el año 93 No perdía dos sets Desde el 99 Con Perú Acá pierde Tres Set contra uno Y así estará Colombia Por primera vez Irá a Colombia A un mundial El próximo año En Holanda Perdón Países Bajos Y Polonia Comenzamos a despedirnos Esta fiesta del voleibol femenino Con la gran actuación de Colombia Con la mejor jugadora del torneo Amanda Coneo Que seguramente será la goleadora además Héctor Un placer como siempre Igual, gracias Nos reencontraremos en cualquier momento Aquí en la pantalla Directivestor Chau Será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Atlético de Madrid no pudo con el Athletic de Bilbao y empató 0 a 0 El Atlético de Madrid empató sin goles ante el Athletic de Bilbao por la jornada 5 de la Liga Santander y podría perder la punta en la tabla de posiciones El Real Madrid o el Valencia podrían quedarse con el puesto Ni la presencia de Anthony Griezmann ni el ingreso de Luis Suárez Le pudieron dar el triunfo al equipo del Cholo Simeone Que sufrió la expulsión de Joe Félix a los 78 minutos Esto fue lo que pasó Joe Félix golpeó en una lucha por el balón al centrocampista Unai vencedor El manotazo, aparentemente involuntario, no frenó a Gil Manzano, el árbitro del partido, que le mostró la tarjeta amarilla por esa acción La amonestación no le gustó para nada al atacante, que se acercó al referí para recriminarle la decisión Tú estás loco, le dijo poniéndose el dedo en la sien Este gesto molestó a Gil Manzano, quien lo castigó con una segunda amarilla, y de esta manera expulsándolo del campo de juego Joe Félix perdió los nervios en una acción innecesaria Algo que el Cholo Simeone perdonó para protegerle Estoy absolutamente cerca de Joe, y no me importa absolutamente el episodio Si el gesto se lo hace otro probablemente no le expulse Explicó el técnico argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro Es un episodio que le pasa a cualquier futbolista, y el árbitro entendió que lo tenía que expulsar Posiblemente, si ese gesto se lo hace cualquier otro futbolista no reaccione de la misma manera Pero hay que respetar las decisiones de los colegiados, prosiguió el técnico No lo he visto todavía No tengo duda de que entró muy bien en el partido, que es lo que me importa La jugada previa refleja que deja el balón atrás y es amonestado Me quedo con esa parte que es la buena cuando vuelva al campo Dijo en referencia a una posible sanción que recibiría el jugador El encuentro quedó 0 a 0 en el Wanda Metropolitano Y ambos equipos se repartieron los puntos Y de esta manera me despido, y los espero en un próximo video ¡Gracias!